Hermano 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 Que buscas de Cristo Que te da la salvación No me chases más Ven pronto Hermano Que buscas de Cristo Quiero recordarte Que Dios es amor Demuestras que tienes perjuicio, orgullo y envidia No tienes temor Tienes que amar a tu hermano y darle la mano Si es que amas a Dios Recuerda que claro fue dicho Si no amas a tu hermano, tú no amas a Dios Recuerda que claro fue dicho Si no amas a tu hermano, tú no amas a Dios Sabe Dios A ese ser que ahora despreció Puso a Dios Para darle al fin una prueba Así es Dios, mi Dios Así es Dios, mi Dios Hermano, hermana, ama a tu prójimo Como a ti mismo Porque si no le amas ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo crees? Aleluya, Jesús Tampoco debes olvidarte Y por un instante Y por un instante Y hacer recalcitar Porque es porque el amor está junto Y Dios me lo ha dicho Y él habla en verdad Tampoco debes olvidarte 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 Soñó porque él descansó Y ahora me dejó Y ahora me dejó A ese ser que ahora me envía Soñó Para darle al fin en una prueba Así es Dios, y Dios Así es Dios, y Dios Amigo, yo te invito Si no nos has aceptado a Jesús Ven a él No importa lo que haya su pasado Él dice Si tus pecados mueren rotos Como en tu alma sí Enrede a cielos Como blanco salado Cuando nos cae su corazón Cristo te ama Amigo El Señor Te quiere salvar No importa lo que haya su pasado No importa lo que haya su pasado No importa lo que haya su pasado